9 datos de Peppa Eseldin. 1. Nació en 1910. 2. Su padre murió cuando ella tenía 13 años. 3. Su tío lo obligó a casarse con su primo y huyó en la noche de bodas. 4. Cariñosamente le decían baby, luego beba y finalmente Peppa, en el grupo teatral que se integró. 5. Conoció a Badia Mazabni y bailó por primera vez en el casino de la ópera. 6. Badia la reconoce como la primera bailarina del casino. 7. Se casó cuatro veces. Su tercer esposo fue el sobrino de Badia. 8. En 1950 compra el casino de Badia por una fortuna. 9. Murió en un accidente de coche. 9. Aprende a hacer tu propio traje de danzarabe desde cero. Ya disponible en la web www.aprendedanzarabe.org. Regístrate. Si te ha gustado el video dale a like y suscríbete. Comparte con tus amigos y déjame en los comentarios que otro video te gustaría que prepare para ti. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.